Verónica Pérez, a propósito del Pozo Terra 123, le acompaña Dolores López de la Cruz, entiendo un delegado de la zona de allá, de Nacajuca. Verónica, ¿cómo estás, Dolores? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer, como siempre, el espacio, Hugo. Y bueno, aquí, este, con un mensaje a todos nuestros amigos y hermanos de lucha de Nacajuca, de Jalpa, de Comalcalco, de Cunduacán, referente a la gestión sobre las afectaciones del Pozo Terra 123, que bueno, tanto su amiga Verónica Pérez Rojas, como los exdelegados y líderes de todas estas comunidades, abanderamos desde el 2013, desde la explosión. El motivo de este, precisamente de esta información, Hugo, es en relación a una serie de rumores y de falsa información que se ha dado al interior de las comunidades de los municipios antes mencionados, en relación a que Verónica Pérez y los exdelegados y líderes habían abandonado la lucha. Bueno, aunque vale la pena decir, este, Verónica, que un grupo, un grupo que estuvo el otro día en una conferencia de prensa, señala que al menos ellos, como ustedes, ya no están trabajando, que podría ser válido también. Sí, claro, yo quiero comentarte que este, que no es que no estén trabajando con nosotros, sino que nunca han estado trabajando con nosotros. O sea, no tienen que ver entre sí. No tienen absolutamente nada que ver, y quiero decirte que tanto las minutas que se firmaron con Pemex y las demandas que se interpusieron tanto en la PGR como en el Poder Judicial de la Federación y en la CEA, ninguna de estas personas forma parte de estas denuncias, de estas querellas, ni de las minutas firmadas. ¿Pero sí los ubican ustedes, a ellos? Sí, 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 precisamente es el motivo de nuestro pronunciamiento. Los tenemos identificados, son el señor Sebastián Ramos López, quien ha amparado ante, ha amparado en una asociación civil central campesina cardenista, pero que también, quiero decirte, es el presidente del Partido Encuentro Social en el Estado de Tabasco. Y bueno, el doctor Ernesto Rivera, también un personaje de Nacajuca, que igual tenemos conocimiento, busca reflectores para ostentar alguna candidatura por algún partido político en las próximas elecciones, quienes han hecho estos señalamientos y los cuales el día de hoy venimos a desmentir. Y bueno, aprovechar a dar información a todos nuestros compañeros de lucha, que seguimos de pie, seguimos caminando, seguimos de frente, que si bien en el último año no hemos realizado manifestación alguna, es porque paralelamente estamos llevando el proceso legal en cada una de estas procuradurías que te acabo de mencionar, a la cual estamos dando puntual seguimiento, y que obviamente tenemos que esperar los dictámenes, los cuales en el caso de la PGR quiero informarles que la semana pasada tuvimos una reunión con el delegado de la PGR en el Estado de Tabasco, quien nos informa que aproximadamente entre agosto y septiembre debemos ya de tener el dictamen final o la conclusión de este expediente. actualmente se encuentra el Instituto Politécnico Nacional realizando el último dictamen en lo que es explosivo, porque ya el dictamen en cuestión ambiental ya salió desde el año pasado, el cual resultó favorable a las comunidades. De que se hubo un impacto. Sí, del impacto ambiental. Y lo mismo con la CEA, ¿no? Entonces, también informarles que le estamos dando seguimiento a algunos acuerdos que se pudieran llevar con la empresa Petróleos Mexicanos, y que bueno, que se detuvo en algún momento porque hubieron cambios al interior de Pemex, nombraron nuevos funcionarios, y con estos nuevos funcionarios hemos ya entablado una relación ya de pláticas, estamos en ese proceso, y bueno, a raíz de esto es que estos actores políticos pues quieren de momento incrustar, ojalá, bueno, se quisieran incrustar, no, al contrario, nos están dividiendo, están creando una serie de enfrentamientos al interior de las comunidades, que es el caso con los exdelegados, este, que son quienes, repito, firman todos los acuerdos, todas las minutas y todas las querellas interpuestas, y que son los únicos que tienen junto con tu servidora, este, obviamente la facultad de poderle dar continuidad a toda esta serie de demandas. Es mentira de que alguien vaya a retomar algún expediente cuando no son actores en el mismo expediente, cuando no están debidamente acreditados en ninguno, ni de las minutas, ni de los expedientes, no pueden tener acceso a ninguno de ellos, y bueno, quienes tenemos que darle trámite hasta el final de toda esta gestión, pues bueno, somos nosotros. La campaña en contra ha sido de que hemos abandonado la lucha, vuelvo a repetir, seguimos de pie, seguimos firme, seguimos de frente, y la justicia va a llegar a cada una de las comunidades, de eso no tenemos, este, ninguna duda. Una pregunta nada más a propósito de la ASEA, ¿no les afectó a ustedes en esta puja legal que tienen, el hecho de que no se inaugurara una oficina por acá? Sí, este, yo creo que debe, debe de, Tabasco es uno de los estados que creo que debería de tener una agencia, este, de la ASEA aquí en el estado de Tabasco, ¿no? Tenemos que estar yendo a la Ciudad de México para estar al pendiente, y bueno, yo quiero decirte que nosotros directamente no interpusimos nuestra querella en la ASEA, sino fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en marzo del año pasado, este, este, turno, nuestro, nuestro expediente, precisamente a la ASEA, en la cual, en los últimos meses hemos estado en, en una serie de audiencias, este, lo va, la vamos a seguir haciendo, porque es un tema, quiero decirte, que está latente ahorita, este, a nivel nacional, lo del Pozo Terra 123, y que en este abril del 2016, el propio Pemex lo declara como pasivo ambiental, este, al Pozo Terra 123, en el número 32 de esta, de este reconocimiento de todos los pasivos ambientales que están en el estado de Tabasco, y bueno, yo creo que es ahí el interés, ¿no?, de algunos actores políticos, de querer, este, dividir, ¿no?, dividir a todos quienes estamos en esta lucha, pero, este, hoy más que nada, más que nunca estamos unidos, este, y bueno, aquí, también nuestro, nuestro amigo Dolores, que es líder y también exdelegado municipal, en representación de todos nuestros amigos, este, pues viene, obviamente, a refrendar, y también aclarar, que, este, que en ningún momento se ha abandonado este movimiento. Claro. ¿Quieres decir algo? Sí, pues expresarle sobre todo, ¿no?, nuestro respaldo incondicional a esta lucha encabezada por la licenciada Verónica Pérez Roja, quien, de una u otra forma, ha sido quien, desde el principio, este, nos dio la mano, nos tendió la mano a todos los pueblos indígenas, y a todos los municipios, incluso afectados por el Pozo Terra 123, y que, a diferencia de aquellos políticos que andan como los changos de un lado para otro, ella sí miró al pueblo. Entonces, nosotros seguimos respaldando esta lucha, y, desde luego, exigimos también como pueblo, tanto a Ernesto Rivera, Ramón, como a, este, Sebastián Ramos, que dejen de estar dividiendo a las comunidades. Las comunidades sabemos quién nos dio la mano, en el momento oportuno de estar luchando sobre esta cuestión del Pozo Terra, y, con ella, seguiremos luchando. Estamos de pie, la lucha no ha sido abandonada, prueba de ello es que Verónica nos ha estado informando constantemente a nosotros de los avances de las demandas que se tienen, y los pueblos estamos, precisamente, también esperando resultados de esto. Seguimos en pie de lucha, no hemos doblado nuestras manos, y seguiremos luchando por causas justas. Encontramos en Verónica una persona que, diría, en algún momento no encuentro palabras para describirla, pero sí con un temple de lucha social hacia los pueblos indígenas. Estaremos nosotros pendientes para agosto y septiembre, la fecha que ustedes estiman pudiera darse algún resultado. Verónica Pérez, gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Vamos a una nueva pausa. Continuamos. ¿Necesita una olla cacerola vaporera? En Diogar la encontrarás. De las marcas que ya conoces.